de la ciudad de México. Y hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Universitario del Valle. Esta es la noticia del día, hoy en 90 Minutos. Esta es Villa Mercedes, es un sector del oriente de Cali donde las redes de energía representan una amenaza constante para la comunidad. Ya han ocurrido cuatro accidentes donde personas tocan estas cuerdas sin intención y terminan electrocutadas. El último caso fue el de Segundo Iván Portilla, él estaba colocando unas tejas en el techo de una vivienda, se acercó mucho a las cuerdas y fue atraído por la corriente, recibiendo en su cuello una descarga cercana a los 13.000 voltios. La escena, según testigos, de este accidente fue de terror. Él se iba subiendo a la escala, entonces le pregunté yo qué estaba haciendo, lo saludé y todo, me dijo, no, vas a quedar pegando unos ladrillitos. Entonces yo ya le iba a decir que mucho cuidado con esas cuerdas y cuando sentí que él me pegó el grito, ángel, me maté. Cuando lo vi, fui pegado en la nuca, pegado a las cuerdas y yo pedía auxilio, gritaba, pues nadie salía porque en esa hora pues todo el mundo estaba trabajando. Segundo Iván Portilla permanece recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, no puede recibir visitas y su estado de salud es crítico. La descarga, le quemó por completo las cuerdas vocales y varias partes de su cuerpo. Le destapó partes de la cabeza de acá atrás, porque el impacto del cable fue acá atrás, estuvo pegado varios minutos, incluyó dos minutos y medio por ahí. Las yemas de los dedos incluso se le reventaron por parte de la energía. La pierna, la espalda la logró abrir un poco, más o menos una buena cantidad le abrió la espalda y las piernas se la rajó prácticamente, se la iba abriendo poco a poco. Líderes de este sector del oriente de Cali ya han interpuesto derechos de petición en Cali para pedir el retiro de estas redes de energía, ya que están muy cerca al suelo y en la zona hay muchos niños que podrían resultar afectados. Además, con las lluvias y con los fuertes vientos de esta temporada, estas parecen que se fueran a reventar, anunciando una tragedia. Aquí hay más de 50 familias que están en zona de alto riesgo. El miedo constante aquí es que estas cuerdas, como hubo un daño, entonces en Cali lo que hizo fue amarrarlas y en cualquier momento ellas van a colapsar. Por acá todo el mundo se queja que me quemó la nevera, que quemó el televisor, todo. O sea, la energía a partir de las 4 de la tarde empieza, sube y baja, sube y baja. Entonces no sirve para nada la energía. Eso hace chucu, chucu, chucu. Y por la noche suena muy feo, como si estuviera cargándose de energía para soltarse con la potencia de la energía. En la mayoría de las comunas de Cali, las redes de energía están muy cerca a las fachadas de las viviendas, generando incertidumbre para los habitantes, ya que no se sienten seguros y en cualquier momento un mal movimiento podría terminar dejando víctimas fatales. ¿Y usted qué opina sobre la forma como están instaladas las redes de energía en la capital del Valle? No estoy de acuerdo porque eso es un problema que se origina. La casa me queda ahí frente, todos esos cables hay. Porque un trueno puede caer y partir un cable de esos también. Y puede pasar cualquiera y darle y caer pata arriba. Eso es como muy riesgoso, porque yo vivo en un cuarto piso y nosotros al bajar la escalera, la escalera queda pegada con los cables, entonces uno que tiene niños, entonces eso es muy difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!